Una diputada tiene una iniciativa muy interesante, Verónica Rubio Kempis, planteó que todo el personal médico de enfermería, laboratoristas, administrativo y de intendencia que hayan sido contratados por honorarios en los servicios de salud para combatir la pandemia, que tengan acceso junto con su familia, cónyuge, padres e hijos a los servicios de salud, atención médica, hospitalaria y medicamentos que se otorgue por parte del Estado durante el tiempo que permanezca la declaración de emergencia sanitaria. La diputada dice que hay personal que se encuentra contratado bajo el esquema de honorarios y por ello no cuentan con un régimen de seguridad social que cubra los gastos de salud de ellos y sus familias. Y dijo que esta condición los deja totalmente vulnerables si llegan a contagiarse y teniendo que cubrir por medios propios los gastos de atención como los medicamentos, las pruebas, el oxígeno, etcétera, por lo que hace esta iniciativa para que sea el gobierno del Estado el que dé atención médica, medicinas y todo a ellos y sus familias mientras esté la emergencia sanitaria. Por lo menos es una propuesta de mucha humanidad. Ojalá y le hagan caso.